Si ustedes conocen Pau y los pironeos franceses son sumamente aburridos, entonces yo venía los fines de semana para San Sebastián y también para Bilbao. Pero eso fue hace 25 años, entonces hoy di un pequeño tour de hora y media para ver lo increíble que ha cambiado Bilbao y para Viena. Así que, felicitaciones, me ha gustado mucho lo poquito que he podido ver de nuevo de la ciudad. Pero la razón por la que estamos aquí y que me encanta el tema que han elegido específicamente cerebros sin límites, porque lo que viene es algo así. Vamos a tener capacidad cerebral sin límites en los próximos 20 años. Vienen unos cambios absolutamente revolucionarios en tecnología. Yo trabajo, entre varias actividades que hago, con el Millenium Project, dirigiendo varios de los proyectos de Latinoamérica. Aquí tenemos nuestra amiga Serrano del Millenium Project aquí en Bilbao. donde hemos hecho muchas actividades en conjunto, sobre todo en el mundo hispano parlante, porque traducimos los reportes al español. Y la Universidad de la Singularidad, que es una universidad que acaba de ser creada hace tan solo 5 años en el famoso Silicon Valley, dentro de la NASA. De hecho, los dos fundadores corporativos son la NASA y Google. Ustedes imaginarán que es difícil estar más arriba de Google y de la NASA. Y además, a nivel humano, los directores son dos científicos sumamente importantes. Uno es Ray Kurzweil, cuyo libro... Ah, pues no sé, los escondieron, los libros, pero estaban ahí antes. No voy a aparecer. Ok, no voy a aparecer, no voy a aparecer, ok. Exacto, ahí está un libro. Entonces, Ray Kurzweil es uno de los científicos inventores más famosos del mundo. Ha recibido honores de tres presidentes de los Estados Unidos. De Barack Obama, de Bill Clinton y de George Bush. O sea, para que vean lo impresionante de este científico, Ray Kurzweil, que, de nuevo, acaba de publicar entonces este libro. Y a mí la editora me encontró, Lola Books, porque buscaba, bueno, ¿quién es el que habla español en el mundo que maneja estos temas? Y pues me encontraron a mí, y resulta que además yo trabajo con el autor, yo lo conozco desde hace 20 años y trabajo con él desde que se creó la universidad hace 5 años. Entonces creo que voy a poder darles un poco una visión interna de las cosas en las que él está trabajando. Y de hecho, después de él publicar este libro, y él es un millonario, que ha creado 20 compañías, él nunca había trabajado para nadie, pero al escribir este libro se acercaron a él los fundadores de Google. Y le dijeron, mira, lo que tú estás haciendo es en lo que nosotros creemos, en inteligencia artificial, que va a alcanzar y superar a la inteligencia humana en los próximos 10 a 20 años. Entonces, es maravilloso lo que estás haciendo, y lo puedes seguir haciendo por tu lado, o lo puedes hacer con Google. Y nosotros aquí en Google te podemos dar miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué prefieres tú? Y bueno, él dijo, no está mal, los miles de millones de dólares van a ser lo más rápido, porque el objetivo es hacer esto más rápido, y llegar a la inteligencia artificial equivalente a la humana lo más rápido posible. Bueno, entonces, esto lo digo porque desde diciembre, él es ahora el vicepresidente de ingeniería de Google. Y por primera vez en su exitosísima carrera de 40 años, de 20 empresas, de ser millonario, por primera vez tiene un jefe, que es Larry Page, que es el presidente de Google actualmente. Pero bueno, en el Millenium Project nosotros tenemos nodos en todos los lados. Fíjense, aquí en España lo llaman Ipúsquua. Esto es un poco la influencia de nuestros amigos de Bilbao. Y bueno, yo coordino Venezuela, pero también muchas de las actividades de Venezuela, y acabamos de publicar el año pasado un estudio sobre Latinoamérica en el año 2030, que tiene citas de cuatro presidentes de América Latina. Del presidente actual de México, Enrique Peña Nieto, del expresidente brasileño, Fernando Enrique Cardoso, del expresidente dominicano, Leonel Fernández, y del expresidente chileno, Eduardo Frey. Y aparte, bueno, muchas otras personalidades de la región, hablando sobre dónde vamos dentro del contexto internacional. Pero bueno, regresando un poco más a la actividad del futuro, en el año 2009, repito, se creó esta Universidad de la Singularidad, con el apoyo de NASA y de Google. De hecho, la universidad está dentro de NASA. NASA tiene 12 centros operativos, uno de ellos queda en Silicon Valley, allá es donde estamos, porque el lugar más increíble del mundo, a nivel tecnológico, es Silicon Valley, el Valle de Silicio. No es el Valle de Silicón, eso es otra cosa. El Valle de Silicio, y yo he dado clases allá en el área de energía y de ambiente, temas ecológicos. Pero todas las materias son increíbles, como medicina, neurociencia y mejoramiento humano, o inteligencia artificial y robótica. Y de esos temas es en los que voy a profundizar más, porque de eso es lo que trata el cerebro y de lo que trata el libro. Para los que no saben el concepto de la singularidad, la revista Time acaba de publicar hace unos meses este artículo de cubierta, el año 2045, que es el año tardío cuando nosotros esperamos que la singularidad tecnológica ocurra. Nuestras estimaciones es que entre el año 2029 al año 2045, a más tardar nosotros vamos a llegar a la singularidad tecnológica. Y una de las consecuencias de la singularidad tecnológica es el año cuando el hombre se vuelve inmortal. Y para las damas, tranquilas, las damas, las mujeres también se van a volver inmortales. O sea, esto es para todo el mundo. Pero eso es una de las consecuencias secundarias. En realidad lo que viene es algo aún más radical que la inmortalidad. Entonces déjenme preguntarles, ¿quién aquí sabe qué es la singularidad tecnológica? ¿Nadie sabe qué es la singularidad tecnológica? Bueno, esto es el evento más increíble en la historia y en el futuro de la humanidad, y aún más, en la historia y la evolución del planeta Tierra. La singularidad tecnológica se define como el momento en el que la inteligencia artificial alcance y supere a la inteligencia humana. Y esta será la última invención que haremos los humanos no mejorados. Y digo no mejorados porque la mayoría de los humanos nos vamos a mejorar con las tecnologías, como hacemos continuamente. De hecho, aquí la mitad de ustedes utiliza aparatos para mejorar su vista, o una cantidad de aparatos para mejorar diferentes cosas. Bueno, en el futuro vamos a utilizar inteligencia artificial para mejorarnos a nosotros. Pero bueno, todas estas ideas las popularizó Ray Kurzweil en su libro anterior, que se llama La singularidad está cerca, que está recomendado por Bill Gates, y aquí todos conocen Bill Gates, ¿verdad? Como el mejor libro del futuro. En realidad eso no es correcto porque el mejor libro del futuro son los libros del Millenium Project, el estado del futuro, pero Bill Gates no ha tenido tiempo de leerlo. Pero bueno, ¿de qué trata esto de la singularidad? Ok, hay algo que se llama La ley de Moore, y Moore, Gordon Moore, fue el cofundador de Intel, la que hace los chips en las computadoras, y él se dio cuenta en los años 70, que cada dos años se duplicaba el poder de las computadoras. Y que el precio se reducía a la mitad. En los años 90, sin embargo, se dio cuenta que eso estaba haciéndose más rápido. No era cada dos años, sino cada año y medio. Nosotros estimamos que en 5 o 10 años esto va a ser aún más rápido, va a ser cada año que se duplica el poder de las computadoras, y que el precio se reduce a la mitad. Vean ustedes, esto es una escala logarítmica, que implica un crecimiento exponencial en el número de transistores en las computadoras. De continuarse esa tendencia, y repito, nosotros pensamos que esto no va a continuar, sino que esto se va a acelerar en los próximos 10 años. Entonces, entre el año 2029 al año 2045, vamos a tener más computadoras que tienen más transistores que el cerebro humano tiene neuronas. Y en ese momento, las computadoras van a alcanzar la inteligencia humana, y luego la van a sobrepasar. Porque a diferencia de nuestro cerebro, que no puede crecer, las computadoras sí pueden seguir aumentando. Yo les voy a mostrar esto históricamente. Yo creo que aquí casi todos han utilizado, o conocieron, las tarjetas perforadas de IBM. Esto se utilizaba hace 30 años. Y, para los que no se acuerden, esto tiene básicamente 10 filas por 100 columnas, aproximadamente, y 10 por 100 da 1000, 1000 bytes. Esto eran 1000 bytes de información. O sea, un kilobyte, un K. Pero este un K era mecánico y no se podía borrar. Después de que ustedes habían hecho un agujerito, ya no se podía desagujerar. Entonces, estas memorias mecánicas tenían muchos problemas que no se podían cambiar. Y por eso se inventaron las memorias electromagnéticas, que sí se podían borrar. Esas primeras memorias eran de 8 pulgadas de tamaño, y a lo mejor también ustedes las habrán visto, si se acuerdan, 8 pulgadas. Y las primeras también eran de un K. Un K de memoria. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿qué teníamos hace 30 años? Vean ustedes, teníamos un K mecánico y un K electromagnético. ¿Cuánto da un K y un K? ¿Dos K? No, da una KK. Hace 30 años teníamos una KK de memoria. Una KK de memoria. Luego esto se ha acelerado, y bueno, pasamos de la KK. Estos son de 5 y 4 pulgadas, que tenían 512 KK. Este de 3 y media pulgadas, que tenía ya 1.4 Mega. Y yo acabo de regresar de Corea, hace 3 semanas, y ustedes pueden comprar estas bellezas, que son casi piezas de Lego que las pueden hacer crecer. Y eso tiene 128 GB. 128 GB. Entonces veamos, ¿qué ha pasado en 30 años? En 30 años hemos pasado de la KK a 128 GB. Les pregunto, ¿qué creen ustedes que va a pasar en los próximos 30 años? De hecho, no 30 años, 20 años, porque esto se está acelerando, acelerando. Intel está trabajando en los primeros circuitos tridimensionales. Actualmente todos los circuitos son bidimensionales, son planos. Imagínense llevar el circuito al cubo, agregar una tercera dimensión. Esto viene en los próximos 5 a 10 años. Bueno, ustedes se van a acordar de mí en estos 20 años. Y se van a acordar de la KK. Pero esta va a ser la KK. En 20 años vamos a tener dispositivos más pequeños que estos, y más poderosos que el cerebro humano. Para que vean lo que viene a nivel informático. Pero esto no es solo en informática. Esto está ocurriendo en todas las ciencias. Y les voy a mostrar otra que está cambiando exponencialmente, que es biotecnología. Y para eso les voy a poner un ejemplo muy concreto, que es el genoma humano. Y les voy a mostrar mi genoma humano. ¿Alguien aquí ya se ha secuenciado un genoma humano? Nadie, bueno, tranquilo. Porque todos aquí, todos van a tener su genoma secuenciado en 5 a 10 años. Además porque va a ser un requerimiento de la seguridad social. Pero bueno, este soy yo. De hecho puede ver mi nombre. José Cordero. Y esta es la secuencia parcial del genoma. Hay compañías como esta que lo hace. 23, I mean, se llama 23 porque hay 23 pares de cromosomas. Entonces esta es mi genoma que está, por cierto, todo en internet. Todo mi genoma está en internet. Y ustedes pueden ver sus características y los ritmos de enfermedades. Y pueden ver cuál es la probabilidad de que yo tenga degeneración macular, de que tenga enfermedad celíaca, de que tenga psoriasis, de que tenga diabetes, de que tenga cáncer, y muchísimas otras cosas que no muestro. La probabilidad de que yo tenga Alzheimer, de que yo tenga Parkinson's, de acuerdo a mis genes. Todo eso está en sus genes. Adicionalmente, las características físicas de cada uno de los otros. La reacción al alcohol. Yo tengo buena reacción, yo puedo tomar vino sin problema. El color de los ojos. En mi caso, marrón. Toda esa información está en sus genes. Y todas aquí van a secuenciar su genoma en los próximos 5 a más tarde de 10 años. Aquí les muestro, esto es un aparato para secuenciar genes. Se llama un gene chip. O sea, un chip para genes. Entonces, esto tiene un agujerito aquí detrás. Ustedes ponen una pequeña parte de su cuerpo. Y después de un tiempo, ustedes van a saber de qué color son sus ojos. Si no lo sabían. O ustedes van a saber de qué se van a morir. Pero para que no se mueran de eso. Porque en el futuro no vamos a curar enfermedades. Vamos a prevenirlas. De acuerdo a sus genes, nosotros vamos a poder prevenir las enfermedades. Bueno, esto lo paso ahí para que lo vean. Los gene chips. Esto va a costar muy barato en 5 años. Y todo el mundo va a secuenciar su genoma por las ventajas de saber qué enfermedades les va a dar para que no las den. Bueno, ¿no les parece eso increíble? Bueno, eso no es nada comparado con las otras cosas que van a descubrir ustedes. Cuando ustedes secuencien su genoma, ustedes van a saber de dónde vienen sus ancestros. Esta es mi línea paterna hace 500 años. Ustedes pueden reconstruir toda su historia hace 500 años, 5.000 años, 50.000 años atrás. Cuando todos éramos africanos, porque el ser humano salió de África hace 50.000 años aproximadamente. Pero bueno, para mostrar algo más reciente, yo les muestro mi línea paterna hace 500 años. Y vean, mi padre hace 500 años venía desde España hasta Asia, hasta Mongolia. Esto es mis ancestros paternos hace 500 años. Incluso pueden ver gente famosa relacionada con ustedes. En mi caso, por el lado paterno, Gengis Khan. Así que nadie se mete conmigo. Ahora les voy a mostrar mi línea materna. De dónde vienen los ancestros de mi madre hace 500 años. Y también vienen pues de España, del norte de África, hasta Siberia. Y gente famosa relacionada con mi madre, María Antonieta.